El topito carnal de los del poniente de carnal mira guajos pero los biches guajes pero perdieron wey hombre el te nailed de mí jajaja ¿Qué onda ya soy Chucky? Mi nombre es Daniel, representamos a Azcapo Diego González Brandon Centeno El Gato Tuntún, canal del Púas ¿Cuántos años llevan participando en este evento mis carnares? Dos años ¿Dos años? Yo soy el segundo ¿Del otro año? Perdimos en semifinales ¿Perdimos en semifinales? Que ganamos ahorita O sea que fuera un pinche desquite ahora, ¿no? Fuera un desquite No hay una, ¿no? A huevo Vamos a grabar ahorita Van a la final ahorita, ¿no? Sí Va, afuera los vamos a grabar y espero que se la lleve el mejor, ¿no? Más que nada ¡El Juárez ponga huevos! ¡El Juárez ponga huevos! ¡El Juárez ponga huevos! ¡Por que huevos! ¡El Juárez ponga huevos! ¡El Juárez ponga huevos! ¡El Juárez ponga huevos! a huevo 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 Música Todos tus güeyes se los llevaron a mi canal ¿No? ¿Cuatanes? ¿Todos mis carnes? Sí, al capo, saludo a toda la banda Ya están, men Aquí no acaba todo este pedo, mis hermanos Después de esto, pues sigue la fiestecita Nos vamos a ir a cotonear un rato, banda, ¿va? Ya saben, soy el Croneman, conecta y conecta a mi banda ¡Au! ¿Y qué pedo, gallo? ¿Cuántos goles metiste, güey? ¡Ni uno, güey! Pues sí, señores, esta fue la final de Interbarrio, mi banda Y Coajimalpa valió verga ¿Qué pedo, Coajimalpa? ¿Qué pedo? ¿Qué lugar se llevaron, carnal? Tercero, carnal, aquí estamos Valen verga, Coajimalpa Los trajes se llevaron en el primer lugar No, porque su pinche camarógrafo se sienta muy verga, güey Ese güey ni jugó, güey Tercer lugar, güey Aferrado, güey, aferrado Habían jugado a Coajimalpa, mis carnal Bien jugado y se la llevó a Caposalco No, 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 no ¡Suscríbete al canal!